Música Vocal móvil de la mañana del 11, adelante Florencia Marcelo, sí, seguimos aquí en la pista principal del aeropuerto internacional La Una de Eusalse, donde hace minutos nada más estuvieron varias autoridades que pudimos ir viendo durante este evento este lanzamiento de las obras que se realizaron y vamos a compartirle otra palabra, la palabra del Ministro de Obras Públicas de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber que injustamente destacaba la importancia de toda esta obra e inversión para el Departamento de Punta del Este y para el turismo Y bueno, esperemos que rápidamente aparezca la vacuna que va a ser el determinante como para poder terminar de abrir nuestras fronteras podemos avanzar entre medio con exámenes más rigurosos y que puedan dar más garantías a la población porque no se trata de abrir las fronteras y que este Estado que tenemos los uruguayos de cuidado, de conciencia, del uso consciente de nuestras libertades pero que necesariamente tiene que haber un sistema por el cual facilite el ingreso de la gente que quiera venir a disfrutar de nuestro país ¿Cuál fue la inversión en cuanto a esta obra acá del Ministerio? No, no, el Ministerio es privado el Ministerio tiene que hacer muchas cosas en todo el país como para poder tener recursos para hacer pistas de aviación por eso nosotros nos inclinamos al régimen de concesión ¿Está contemplada la concesión justamente la obra? Claro, sí, está dentro de la concesión y hay otro proyecto de ley de la administración anterior que lo dejó los últimos días que es la posibilidad de concesionar otros aeropuertos en el país y que está haciendo estudio está siendo tratado, perdón por la Cámara de Diputados que nosotros estamos de acuerdo con el mismo ¿Qué específicamente incide el departamento? Nosotros hemos modificado porque nos parece que es el Ministerio de Defensa el Ministerio de Transporte quienes tienen que determinar cuál es el aeropuerto ese proyecto originalmente hablaba del aeropuerto de Rivera, de Salto, de Carmelo, de Colonia incluso el de Melilla bueno, nosotros me parece que eso es un ámbito que tiene que estar reservado el Poder Ejecutivo porque no nos parece correcto concesionar Melilla como no nos gustaría que se concesionara el Jaguel nos parece que el Jaguel tiene que tener una categoría importante para otro tipo y otra calidad de vuelos y que no necesariamente tengan obligatoriedad de llegar a este aeropuerto que tiene otros costos, ¿no? En su anterior visita estuvo precisamente en el Jaguel ¿allá hay posibilidades de que se pueda, digamos, privatizar para naves más pequeñas o para poder privado? No, no es necesario No, no es necesario yo creo que tenemos esta concesión es importante, hay vuelos regulares el Jaguel puede estar dentro de lo que es la administración de la DINASIA la Dirección Nacional de Aviación Civil así como Melilla porque si no sería la misma concesión que tienen los dos aeropuertos y eso no genera garantías en cuanto al costo operativo que tienen que estar en los aviones que bajan A ver, cambiando de tema la situación de esto que usted ha hablado sobre el tema de los posibles peajes, ¿verdad? en el anillo perimetral y más ¿me puede explicar un poquito más? Cómo no, cómo no ahí hubo un trascendido que no es exactamente lo que yo dije en la comisión en la comisión yo dije que hay una iniciativa privada que está haciendo estudio del ministerio que implica hacer varios anillos en el anillo la redundancia en el anillo perimetral de Montevideo o sea, un intercambiador en la colonia Nicolich otro frente a Zona América otro en la ruta 5 y la ruta 1 y bueno, el ministerio no tiene recursos para eso la forma que se puede hacer es mediante una concesión que es lo que está planteado en donde cobraría peajes de 20 pesos bueno, eso no es ya una decisión del ministerio está haciendo estudio fue consultada la intendencia de Montevideo y también la de Canelones y por lo tanto ahora está haciendo estudio si es y vale la pena y cuál es el costo de la misma y la duración de una concesión si es concesión o no es concesión o sea que no es que nosotros vamos a poner los peajes primero la obra si se resulta que estamos de acuerdo con esa iniciativa luego de la obra cómo se paga ¿alcanzaría con esos 20 pesos por el flujo de tránsito que circula por ahí? por eso porque hay mucho flujo de tránsito son cálculos que tenemos que hacer ahora no es una decisión tomada ya y ha trascendido la prensa de que nosotros vamos a poner no, no tenemos una iniciativa privada a mí me parece importante estudiarla ¿y en rutas nacionales hay alguna otra iniciativa? en las rutas nacionales si nosotros vamos a hacer la nueva ruta 6 después de terminar la ruta 6 vamos a pedir si una la colaboración de los vecinos que le vamos a ahorrar 150 kilómetros y a los camiones que contribuyan sobre todo los camiones que son los que detenieron en las rutas nacionales entonces estamos estudiando la posibilidad de tener más peajes sobre todo en la zona del litoral el acceso a Nueva Palmira hemos hecho una gran inversión que la utilizan gratis y no me parece justo que una persona que vive en un barrio humilde del país tenga que pagar con sus aportes al Estado y solventar estas rutas creo que podría perfectamente quien usa las rutas hacer un mayor aporte que alguien que nunca va a pasar por las rutas de la ruta 21 o 24 de el litoral que accede a un puerto de aguas profundas como es Nueva Palmira y que está desgastando las rutas creo que es un tema de justicia también que tenemos que mirarlo y en ese sentido poner peajes que puedan hacer y que puedan grabar la carga los camiones que van cargados yo hablé en el Parlamento de que no puede ser lo mismo un camión que va con mucha carga de un camión que va vacío y que viene de retorno hay un deterioro producto de la carga que no es si viene vacío entonces son todas creo cosas de sentido común que estamos hablando pero me parece que hay muchas rutas en el país que se utilizan para la carga y no aportan a su mantenimiento mayor apertura posible acá tenemos en el aeropuerto Punta del Este la característica de tener cielos abiertos pero el aeropuerto Montevideo producto de Pluna teníamos cerrado y generábamos todo un tema bilateral con los países de modo tal de que si se abrían ellos nosotros abríamos algo muy vengorroso a un país que precisa de que vengan más compañías aéreas tenemos que bajar costos tienen que ser más baratos los servicios que nosotros damos tenemos que bajar el combustible y tenemos que abrir los cielos bueno esto era lo que decía el ministro de transporte de obras públicas hace un ratito nada más en el aeropuerto internacional de Punta del Este ahora vamos a adelantar el momento mágico de este día viernes porque estamos con el dúo Hikma vía Zoom el señor Cristian Antelo ¿cómo estás Cristian? Hola Marce ¿cómo está? ¿cómo está la gente en su casa? un saludo enorme para todos los que nos están mirando y bueno acá estamos desde casa no he podido llegar al estudio por miles de motivos pero queríamos estar haciendo un poquito de magia y no dejar pasar este viernes y despedir la semana con magia como siempre perfecto bueno a ver porque todavía tengo latente y lo he hecho de vuelta recordando lo del viernes pasado junto a Gervasio con el macaquito aquel que yo pinté y que vos tenías uno ahí pintado igual fue realmente fabuloso así que está la vara desde hace tiempo muy alta cada vez la superan a ver te quedó precioso aparte gracias gracias Cris muy meticuloso muy meticuloso todo y tuvo grandes repercusiones en nuestras redes que a propósito comparto con la gente arroba du hickman pueden seguir ahí pero lo subimos y fue tipo así que bien bien Marce y sus dibujos bien buenísimo y hoy ¿qué tenemos? Marce bueno hoy tengo una prueba de atención para vos mirá yo en un momento voy a bajar voy a bajar así la cámara porque ya saben que soy yo así que no no voy a hacer nada creo que se ve bien ahí estamos aprovechando la luz del día este día maravilloso que sé que nos presta y vamos a hacer un pequeño ejercicio de atención vamos a utilizar pocas cartas para que a veces la gente cree que se confunde por la cantidad de cartas vamos a utilizar esta vamos a utilizar esta vamos a hacerlo con los diamantes ahí está de fortuna viene de fortuna marcelo esto simplemente es un ejercicio de atención así que voy a ordenar esto más o menos en orden correlativo vamos a jugar con el 1 con el 2 con el 3 con el 4 y con el 5 de diamantes ¿correcto? bien perfecto marcelo la gente dice que la magia lo voy a dejar así que se vea siempre que está ahí la gente dice que en la magia lo que hacemos los magos es distraer entonces voy a tratar de no distraerte pero si de hacerte unas preguntas para que me vayas contestando y jugando conmigo a través de esta plataforma ¿estamos de acuerdo? correcto bien ahí vamos yo sé que hay un poco de delay generalmente de estas comunicaciones pero vamos a tratar de compensarlo entonces tenemos haz 2 3 4 y 5 5 4 3 2 haz ¿ver? entonces la pregunta es muy sencilla después del haz marcelo la voy a dejar acá que se vea muy bien después del haz ¿cuál viene? el 2 el 2 está claro eso es fácil ¿sí? después del 2 3 el 3 vamos bien lo voy a ir dejando claramente ahí ¿sí? y la pregunta es después del 4 ¿cuál viene? el 5 el 5 pero si agarro el 5 y lo giro de esta manera he descubierto que por alguna extraña razón acá se viene el haz y ahora fíjate que tengo el haz acá y acá tengo el 2 y acá tengo el 3 y ahora acá tengo el 4 y el 5 se vino a esta parte de acá y es una cosa de la magia pero claro ahora que ya lo viste marcelo la gente presta más atención entonces lo voy a hacer mucho más lento para que presten más atención ¿bien? ahí vamos entonces teníamos para que sea más claro para toda la familia en casa teníamos el haz ¿verdad? que es inconfundible pues muy diferente al 5 y demás después del haz viene el 2 2 eso es claro creo que quiero que vean que lo coloco ahí sí el 2 después del 2 viene 3 el 3 es increíble Marcelo como lo hice con pocos números para poder dominarlo después del 3 viene el 4 claramente y acá viene la parte más difícil porque es la parte de la que tomo el 5 y lo giro y en el momento de girarlo es donde sucede la magia y la gente se distrae porque ahora tengo el haz aquí aquí tengo el 2 aquí tengo el 3 aquí tengo el 4 y aquí obviamente se vino el 5 en una especie de locura se nos congeló Cristian la última parte lamentablemente cuando hacías la recolección de las cartas en la última parte se nos congeló pero de todas maneras llegamos a ver que al girar la carta se transformó en un haz exacto llegaron a ver entonces el juego eso es importante perfecto ahora Marcelo vamos a hacer otra experiencia diferente mirá ya que estamos tengo tiempo o no si no me avisan si bien porque muchas veces nos atribuyen a los magos lo vamos a hacer con 4 cartas nos atribuyen a los magos el tema de la distracción pero lo que no sabe la gente es que muchas veces lo que está involucrada en la magia es la hipnosis este arte de hipnotizarte y hacerte ver otras cosas como vieron a veces el típico hipnotista que gira el péndulo hay algo en movimiento que nos va hipnotizando sugestionando y nos va metiendo en ese mundo yo les voy a mostrar algo particular con este tema para terminar miren esto lo vamos a hacer con estas 4 cartas y el movimiento que yo les hablaba de la hipnosis es esto Marcelo vos en este momento estás mirando las cartas y estás entrando en un estado hipnótico yo sé que no parece pero estás entrando en un estado hipnótico mirá da como miedito ¿sí o no? sí sí mirá Marcelo si yo te muestro esta carta vos qué carta crees estar viendo y el haz de corazones el haz de corazones capaz que si tuviera a una persona acá y le mostrase esta carta que viene a continuación también estaría viendo el haz de corazones son cosas que a veces suceden si le muestro a esta persona de acá capaz que también está viendo el haz de corazones y lo más importante de todo es que si le muestro a todos la carta van a ver el haz de corazones ¿sí o no? sí sí perfecto pero si yo dejo el haz de corazones a un lado y me concentro en estas tres cartas y ya no hago el movimiento hipnótico sino que solo las tengo así como cualquier hijo de vecino fíjate que lo más curioso de esto es que estaban tan hipnotizados que no vieron esta jota ni vieron esta otra ni vieron esta otra y lo más loco de todo es que todo el tiempo vieron cartas que nunca estuvieron en mi poder hasta el remate hasta el remate la tenía clara con el remate me descolocaste muy bueno muy bueno Cris muy bueno bueno gracias 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 por eso por ilusionarse y por dejar entrar a decir en los hogares un poco de magia y de diversión muy bueno excelente o sea cualquier técnica o táctica que utilicen la verdad siempre nos sorprenden vos y Pablo la verdad que son unos fenómenos son dos magos de mentes Cristian así nomás te lo digo muchas gracias bueno nada informarle a la gente que estamos muy importantes sobre todo a los empresarios a los dueños de empresas a todo eso que estamos agendando para fin de año para la fiesta de fin de año y despedidas tanto los shows virtuales como los reales con precios promocionales porque bueno durante el mes de septiembre de la primavera queremos festejar y que puedan tener al dúo Gigma o a Tristán o a Santurio haciendo la bueno esto que hacemos para sus empleados para sus clientes para lo que sea así que bueno cualquier cosa entran en contacto con nosotros a través de arroba dúo Gigma y nosotros sabremos informarles de todo lo que tenemos para ofrecer impecable Cristian yo te agradezco una vez más por el profesionalismo de ustedes y por el buen momento el buen rato que nos hacen pasar todos los viernes que nos dejan pensando reflexionando y tratando de saber cómo hacen esa magia tan fabulosa que nos regalan cada viernes te mando un abrazo bueno muchas gracias Marcelo que pases bien y gracias a toda la gente un saludo a todos los niños que también nos están mirando por ahí gracias Cristian un abrazo grande para vos también para Pablo Santurio los integrantes del dúo Gigma que todos los viernes la verdad a distancia o presencial nos dejan de boca abierta hacemos la pausa ya volvemos